Vamos a estar en contacto con Mariano Echeverría. Mariano Echeverría trabajó para que, actualmente es director técnico en las inferiores de Lanús, pero ha trabajado tres años en San Lorenzo Almagro, dos años en Vélez, cinco en Independiente, todo relacionado con el fútbol formativo y como ayudante de campo de reserva en el 2020. También trabajó en el Zamora Fútbol Club de Venezuela, toda la temporada como ayudante de campo de Marcelo El Negro Gómez y eso fue en primera división. Pero ahora, aparte de tener toda esa trayectoria, por supuesto, es docente en la Escuela de Dirección Técnica, así se llama, y estamos en contacto con él y lo saludamos. Carlos Dana, te saluda Mariano Echeverría desde Sierra de la Ventana. ¿Cómo te va? Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias, por supuesto, por la comunicación. Te cuento que nos escuchan en Bahía Blanca, nos escuchan en Tórquins, bueno, en un amplio radio del sudoeste bonaerense y es un placer charlar con vos. No, el placer es mío y una zona hermosa, una zona de mucho fútbol. De mucho fútbol, así es. Bueno, contanos un poquito, contale a la audiencia de qué se trata esto de la Escuela de Dirección Técnica, cómo comienza. Carlos, la verdad que nosotros nos manejamos con una metodología innovadora, tenemos cursos vía Zoom, o sea que haces un curso de director técnico en este caso, sin moverte de tu casa y quizás sin la obligación de estar presente en la clase en sí, obviamente que es mejor que estés, pero si no podés por algún tema personal, laboral, familiar, la clase queda grabada y vos la podés ver cuando quieras, cuantas veces quieras. Entonces, el curso lo vas a hacer sí o sí. Esa agilidad y la economía también que tenemos en la Argentina, estamos bastante, somos económicos, digamos, me parece que le estamos brindando un servicio de caridad y de jerarquía a todos los argentinos, porque la verdad que estamos llegando a distintos lugares del país. ¿Dónde se encuentra, Mariano, físicamente la escuela, el edificio de la escuela? ¿Dónde está? A ver, la escuela es virtual, está en Capital Federal, pero no tenemos... No hay una modalidad presencial bajo ningún tipo de, bajo ningún punto de vista, hay presencialidad, solo virtualidad. Solo virtualidad y cuando entregamos los diplomas, obviamente le damos la posibilidad a los alumnos a venir hasta acá. Pero bueno, nada, viste cómo es esto, a veces el tema laboral, profesional de cada uno, si alguien vive en Sierra de la Ventana, termina el curso y por ahí pones un día de la entrega de diploma y no puede venir, bueno, nada. Pero lo importante es el contenido que tiene el curso, que yo con toda mi experiencia, la verdad que jamás me pude capacitar de esta forma. Y nosotros apuntamos al director técnico recibido o a la persona que se quiere insertar en el fútbol por primera vez, porque esa es nuestra idea. Bien, muy importante, muy amplio el espectro, lógicamente, al que apuntan. Contanos, bueno, hay un equipo que seguramente todo el tema pedagógico lo debe tener al pie de la letra, además seguramente de mucho de experiencia como tenés vos, ¿no?, en clubes de primera división. La verdad que sí, el grupo de docentes son todos entrenadores profesionales que han trabajado en clubes de primera división. Como bien dijiste, por ahí tengo la suerte de tener una trayectoria dilatada. Sigo, obviamente, en el cargo de director técnico en este momento en la NUS. Y la verdad que nosotros lo que queremos es, por ahí en los rinconcitos de provincia de Buenos Aires o en el interior del país, que se le hace difícil a las personas que son apasionadas por este deporte y quieren ser entrenador, de no poder ir a un curso, de no tener la presencialidad, que sean costosos. Entonces nosotros, con esta dinámica que tenemos, le damos esa chance a los diferentes tipos de personas. Y con esto de todas las áreas, o sea, vos te recibís en este curso y después podés trabajar en fútbol infantil, fútbol juvenil, fútbol formativo, fútbol femenino, profesional, amateur, veterano. Por eso es tan rico el curso. Qué lindo, Mariano, lo que contás. Y aparte, bueno, como bien decís, la virtualidad para nosotros que estamos, por ejemplo, a un rango de 650, 700 kilómetros de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, o de La Plata, donde se pudiera uno capacitar, la verdad que es un atajo más que importante. Contanos un poquito, Mariano, el curso, me imagino que va a empezar 2023. ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cómo? Sí, ahí nosotros ya están abiertas las inscripciones en las redes oficiales de EDT, Escuela EDT, todo junto en Instagram, también nos pueden ubicar en Facebook. Somos simples y fáciles de encontrar. Los cursos no solo es de director técnico, sino también de árbitro, de preparador físico, de entrenador de arqueros, y justamente en el 2023 estamos lanzando un curso que por ahí no se dio nunca, quizás, en el mundo, que es de ayudante de campo, que es muy puntual y más interno de un cuerpo técnico, donde se da parecido al director técnico, pero desde otro perfil, desde otra visión, y es muy interesante también. Me interesa eso, Mariano, contanos así sintéticamente, dos o tres puntos del ayudante de campo, dos o tres funciones o misiones que tiene dentro de un cuerpo técnico. Y bueno, la primera es intentar filtrar todo tipo de problemas para que al entrenador le llegue quizás ya la solución. Después ser con todas las áreas del club, desde utilería, médico, dirigente, o bueno, si es un club con hinchas, el ayudante de campo debe mantenerlo alejado al técnico de cualquier tipo de problema. Después, obviamente, ser más cercano al futbolista, al plantel, y después, en la metodología de trabajo en sí, quizás hasta trabaja más que el entrenador en el campo. Hoy las metodologías modernas, el entrenador quizás hace poco y hace mucho más sus colaboradores. Entonces, se nos ocurrió en la escuela que debíamos tener un curso de esas características y, bueno, por suerte, el 2023 lo lanzamos. Muy interesante, muy interesante la propuesta. Estamos hablando, le contamos a la audiencia, a los que recién se enganchan, con Mariano Echeverría, que es docente de la Escuela de Dirección Técnica. Van a arrancar el 2023, lo buscás en las redes, te podés anotar totalmente, 100% virtuales los cursos. Y no solamente de director técnico, como bien nos contaba, sino que hay muchísimas opciones más. Te llevo, Mariano, un poquito a que me cuentes. En el día de mañana, en Capital Federal, van a desarrollar un congreso internacional. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, es el primer congreso internacional que da la escuela. Hay disertantes, directores técnicos, después de toda área, no solo a nivel nacional, sino mundial. Lo damos acá en Capital Federal, hay posibilidad de presenciarlo, vía streaming también. Y la verdad, lo que queríamos hacer, para cerrar el año, entre comillas, era brindarle a los alumnos, más que nada, la posibilidad de la capacitación y de escuchar a profesionales importantes para darle un broche, digamos, de oro al año. Muy bien, muy bien. Mariano, ¿qué matrícula han tenido durante este año, por ejemplo, en los distintos cursos? Matrícula, digamos... Cantidad de participantes, digamos, o cantidad de... Tenemos promedio de, por ahí, de cursos de 40 alumnos, de 25. La verdad que, a veces, damos la posibilidad que una vez que inicia el curso, se puedan anotar quizá en la tercera, cuarta, quinta clase, para que no se lo pierdan y por ahí que cuanto antes se reciban. También tenemos la posibilidad que los cursos sean intensivos, en vez de nueve meses, que sean de cuatro meses y medio, en vez de una vez por semana, dos veces por semana. Por eso, digamos, tenemos diferentes opciones para también las diferentes demandas, ¿no? Muchísimas, muchísimas opciones, y bueno, y todas muy ricas. Y justamente, como bien decís, a los que estamos ligados al fútbol, y sobre todo en el interior, una muy buena propuesta. Te agradecemos, te agradecemos mucho, Mariano, este contacto. Ojalá, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, se anotan, se inscriben, pregunten, y averigüen sobre la escuela de dirección técnica. No, el agradecido soy yo, Carlos, un gustazo, y estamos en contacto, y después sí, sí, sí. Muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo grande.